...días bajo custodia, Jesús Jaramillo, alias El Pata de Queso, murió hoy en un hospital. Como nos dice Víctor Silva, el fallecimiento de Jaramillo se agrega a una larga lista de muertes sospechosas de criminales mexicanos. La vida no le alcanzó para enfrentar a la justicia. Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, alias El Pata de Queso, apenas había cumplido 72 horas de detenido, cuando murió repentinamente debido a un padecimiento médico. De acuerdo a la Procuraduría Mexicana, después de su captura, el Z-74 fue trasladado del hangar de la Policía Federal a un hospital de la Ciudad de México, donde lo diagnosticaron con pancreatitis aguda. Los médicos realizaron una operación de emergencia que El Pata de Queso no resistió. Jaramillo Silva fue vinculado como uno de los responsables de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Y por la muerte del activista Miriam Rodríguez, quien denunció que los Zetas eran los asesinos de su hija. De acuerdo a especialistas en seguridad, la muerte del Pata de Queso se suma a una lista de decesos sospechosos de criminales mexicanos. ¿Por qué dar a conocer 30 horas después el deceso de este personaje? ¿Qué fue lo que les dijo si es que declaró a la autoridad ministerial? Hay muchas dudas. Las autoridades mexicanas han informado recientemente que los restos de Jaramillo Silva fueron trasladados al servicio médico forense. En la Ciudad de México, Víctor Silva. Noticias Telemundo. Uno de los principales líderes de la oposición venezolana...